Señor, a quien iremos, si solo tu tienes palabras de vida eterna, te alabamos, te alabamos Que Dios, Rapone, Dios, 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 Dios Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Dios escucha la oración La oración, la oración Dios escucha la oración La oración, la oración Gloria sea a Él 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 Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para librar Gloria sea a Él Gracias, mi Dios Gracias, mi Jesús Por tu respuesta Gloria a tu nombre, Señor Gracias, mi Dios